Estamos muy contentos porque vamos a llevar adelante el acto lanzamiento de las actividades deportivas y culturales pendientes de la Secretaría de Extensión. Muy ansiosos por el largo trabajo que se vino realizando hasta este momento, con entrega de equipamiento, sobre todo del equipamiento tan anhelado como es el piso de goma para el gimnasio, con un gran aporte de la OZUMLAR. Hoy vamos a estar recibiendo además de ese equipamiento, todos los elementos deportivos que para diferentes disciplinas, con un gran aporte de la institución y elementos para una disciplina nueva que incorporamos como es funcional, que son entregados por la gente de Atur, una donación de la gente del gremio Atur. Este año vamos a hacer en realidad, también como los años anteriores, es justamente conectarnos con todo lo que tiene que ver el entorno cultural y social de la provincia y del país, trabajando con los talleres que tenemos estables, pero también con los cursos que se van a dar a lo largo del año, con profesores de otras universidades y de otras provincias también. Y la idea es que desde nuestro lado, nuestra Secretaría, digamos, acercar el deporte a los estudiantes, acercar el trabajo que viene haciendo la Secretaría de Extensión, la Dirección del Deporte, la persona del profe Sergio, y bueno, trabajar en conjunto para que los chicos conozcan la oferta deportiva que tiene la universidad. ¡Gracias!